Hola, bienvenidos una vez más, en vivo, con Leo al aire, tendremos una hora de excelente programación, con entrevistas y temas de tu interés, cada vez somos más, en vivo, con Leo al aire. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo podcast de Gallitos Aztecas TV USA. Y como pueden ver, hoy tenemos un nuevo invitado, a mi gran amigo Elías. Elías, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, con poquito frío, pero aquí andamos. Un poquito frío. Órale, órale, no, está chingón, ok. Pues mi gente, pues tenemos una hora, como siempre lo decimos, tenemos una hora aquí de cotorreo con ustedes también. Bien, ayúdenos a compartir. Compartan, compartan ahí con sus amigos, con familiares. Vamos a conocer un poquito aquí al amigo Elías, aquí ya lo tengo a cuadro. Tenemos muy buena información, también aparte de que vamos a conocer al buen amigo Elías, pues tengo también información por ahí que quiero dar. Pero vamos a darle un poquito de tiempo a la racita que se conecten para que así poder, ¿cómo se dice? Tener más alcance. Elías, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Leo. Aquí, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme aquí contigo. Ahí un poquito nervioso, pues no estamos acostumbrados a estar en cámaras, menos en vivo. Ahí sí nos, si se nos chispotea algo, ahí disculpen. No somos expertos en esto. Así es, mi gente, pues compartan, compartan, mi gente, ayúdenos a compartir. Pues Elías, este, primero que nada, bueno, pues antes de comenzar, vamos porque tenemos muy poquitas personas conectadas. Vamos a cotorrear un poquito. Déjales, doy un poquito de información por ahí a la gente, en lo que se conecta la racita un poquito más. Pero compartan, racita, echenos la mano aquí. Vamos a conocer al amigo Elías. Pero sí, gente, por ahí, este, el 5 de mayo también, este, Promociones Aztecas tiene un evento y queremos hacer la cordial, este, invitación a toda la gente que pueda acompañar allí a este, a Promociones Aztecas, a nuestro amigo y le mandamos un saludo a este Ezequiel. Él es el que está, este, promocionando este evento. Y cualquier información, pues ahí están los flyers ya en Facebook, los están corriendo los muchachos. Así que, este, pues, hay que echarle la mano a este evento, un evento más, que se va a poner muy bueno. Y también por ahí, también el 23 de marzo, por ahí, este, el amigo Hugo Ramírez de McAllen. También él tiene un evento por allá en McAllen, Texas. Este, vamos a echarle la mano también a mi gente que esté ahí cerca de McAllen y sus alrededores, San Antonio. Este, vamos también allí a apoyar a nuestro amigo, este, Hugo Ramírez, que tiene, este, su evento. También por ahí ya está el flyer corriendo. Entonces, ayúdenos a, a que esto del gallito azteca siga creciendo en diferentes ciudades. Entonces, este, les hacemos la cordial invitación para que por ahí, este, acompañen estos eventos que se vienen próximamente. Y también, pues, ya, Kansas también, se, se viene la, la expo de ellos, mi gente. Así que también, gente del norte, pues, vamos allá a apoyar a la, a nuestro amigo Fabián para que así por ahí, este, pues, tenga en movimiento o ambiente su expo de alias. Así que, pues, este, eso es ahorita. Eh, poca de la información que tengo de último momento. Y, pero más al ratito ahí, este, les vuelvo a, a recordar, ¿verdad? Para que, este. Para que estén bien al pendiente, ¿no? Que no se les vaya a olvidar. Que no se les vaya a olvidar. Apúntenlo en su calendario, mi gente. Y también, aparte, pues, recuerden, este, eh, ¿cómo se dice por ahí? Eh, pues, eh, con, no, pues, más bien suscribirse a mi canal en Gallitos Aztecas TV USA en YouTube. Y también estamos como Leo Alire en Facebook, TikTok e Instagram. Ah, suscríbanse, suscríbanse, denle like y apoyen el canal, ya que estamos, este, eh, con una nueva idea, un nuevo proyecto ahí con Pepe y el amigo Waynes. Ya por ahí subimos el primer video, ¿verdad? Eh, vamos a estar subiendo un video por semana de, de diferentes temas que vamos a estar hablando sobre el gallito azteca. Y, pues, si nos pueden ayudar gente a, también a mandar sus preguntas o algún tema que quieran que en específico hablemos, pues, si me pueden por ahí, este, mandar sus sugerencias. Ya, eh, yo lo platico acá con Pepe y el amigo Waynes para poderles dar la información más adecuada. Y, pues, por ahí, este, la gente nueva que apenas comienza en esto del gallito azteca, pues, tenga ese conocimiento también. ¿Cómo ves, Elías, ese nuevo proyecto que traemos? No, pues, parece que va, va de buena manera y, de hecho, sí, sí hace falta de repente, ¿no? Porque hay muchos que empezamos y no sabemos, por ejemplo, se nos enferma un animal o no sabemos qué colores cruzar o cualquier pregunta, ¿no? Hasta, por ejemplo, nosotros que estamos acá de este lado, se nos dificulta un poquito en cuestión de encontrar la medicina. Entonces, si por ahí dan un consejo, saben que vayan a tal lado, ahí pueden encontrarla o con, con uno de las mismas personas de la, de aquí de Estados Unidos, de las delegaciones. Hay muchos compañeros que se dedican a, a traer medicina desde allá de México, pues, es más, más fácil el alcance, ¿no? Así es. Pues, ya escucharon, mi gente, eso, este, vamos a estar hablando muchos temas por ahí y también vamos a hacerle la invitación a nuestro amigo Ramón Esparza, ya que él tiene mucho conocimiento y en cuanto a enfermedades, yo creo que él nos podría ayudar también, ¿verdad? En eso, ¿verdad? Dar consejos. Entonces, este, pendientes, vamos, como les digo, mi gente, vamos a estar subiendo un video por semana. Yo creo que cada domingo, ya como a esta hora, el video ya debe de estar arriba para que vayan al canal de Gallitos Aztecas TV USA en YouTube y en TikTok, van a estar viendo, en esas dos plataformas solamente van a estar mirando ese tipo de contenido que vamos a estar haciendo. Así que, mi gente, les pedimos que nos apoyen, queremos seguir creciendo y pues yo creo que ustedes son los más importantes de este, de estos canales que existen, ¿verdad? Porque sin ustedes, pues no, no se podría hacer nada. No se puede nada, sí. Entonces, este, motívennos, yo creo que con su like y suscribiéndose a nosotros nos motiva porque empezamos a ver que van creciendo los números y pues eso es lo que queremos, ¿verdad? Que este, que el Gallito Azteca y que el canal también siga creciendo y que les esté gustando el contenido que estamos haciendo, ya que este, esta nueva idea de hacer este tipo de videos, pues fue a sugerencias de la gente que mira nuestros videos y que nos pedía que por qué no hacíamos este tipo de videos, ya que hay mucha gente que apenas comienza en esto del Gallito Azteca y no tiene mucho conocimiento y no tiene gente que les pueda dar un buen consejo. Entonces, por medio de estos videos y que son del momento, porque a lo mejor puedes encontrar videos en YouTube, ¿verdad? Pero ya son videos muy antiguos de dos, tres, cuatro años atrás. Entonces, gente siempre está buscando como la, los videos más recientes en las redes sociales. Entonces, yo creo que este va a ser el primer canal que va a estar dando este tipo de contenido, pues más reciente, ¿verdad? Entonces, este, mi gente, les pedimos de todo corazón que nos apoyen, que nos manden sus preguntas y del tema que queramos que hablemos y ya sobre eso, pues vamos a hacer este, un nuevo video, ¿verdad? Así que, pues mi gente, compartan, compartan, ya estamos ahí. Antes de que se me pase, Leo. A ver, dime. A cual, esta es mi cámara, gracias. Sí. A todos los que me están viendo de mis amigos de Facebook, sí, señores, voy a hablar de gallos. Este es un programa de gallitos aztecas, para que no me anden regañando, porque luego me regañan de que tú nomás hablas de gallos y puros gallos, gallos. Yo veo videos de gallos, como pensando en gallos, y me duermo pensando en gallos también, ando soñando y con los gallitos, para que no piensen que es de otro podcast, es para gallos. De una vez se les informa. Así es, mi gente, pues ya escucharon ahí nuestro amigo Elías. Y, pues, este, ¿cuántos somos? Pues, mi gente, échannos la mano, sigan compartiendo. Este, ya casi vamos a comenzar con las primeras preguntas que tenemos aquí para el amigo Elías. Y, pues, la gente ahí como que, como que quiere y como que no quiere, mi chavo. Es que está haciendo frío hoy, Leo. Yo pienso que están muy acurrucados. Sí. Y se me hace, se me hace raro porque ya, ahorita es cuando pasan más tiempo en, cuando está frío está más uno en el teléfono, ¿no? Sí, ahorita es para que estén ahí ya descansando en casa, mirando desde el podcast, aquí con, con Leo y con el amigo Elías. Yo pienso que muchos los dejaron por, por esto de Semana Santa. Dijeron, ya no vamos a meternos en redes sociales. ¿Verdad? Sí, no, pues vamos a comenzar con la primera pregunta, mi chavo. A ver si por ahí, mientras la racita se va conectando y, pues, ayúdenos a compartir racita. Bueno, primero que nada, mi chavo, este, ¿de dónde eres originario? Mira, Leo, yo soy originario de un pueblito que sí, en Jalisco, se llama Ojuelos, Jalisco. Estamos ahí cercas de... Ocampo. De Ocampo, exactamente, de Ocampo, de... San Felipe, Guanajuato. San Felipe, Guanajuato, sí, todo eso. Te mando un saludo a toda mi gente de San Felipe, Torres Mochas. Yo soy de ahí. Ándale. Ahí estamos cerquitas. Sí, estamos cerquitas y... Y sí, soy originario de allá. Me vine para acá hace 15 años. Yo les digo, mis papás me trajeron a la fuerza. Yo no quería venirme. No. Pero por ser menor de edad, pues, no tuve opción. Sí, está bien. ¿Y cómo se llama tu criadero, mi chavo? Mi criadero se llama el Redborn. ¿Por qué? Porque la casa que compramos aquí tiene forma de un granero. Literal, parece un granero. Ok, ok. Entonces, en lo que andaba de que, pues, ¿cómo le pongo al criadero, no? Pues, mi apellido es Rodríguez, ¿no? Criadero Rodríguez. Yo pienso que hay más Rodríguez que López en todo el mundo. Entonces, dije, no. Algo único, ¿no? Entonces, al ver la casa, dije, le voy a poner de Redborn primero en inglés. Dije, no, pero tengo que meter algo así como en español. Entonces, por eso le puse él y le hago Redborn. Ok, ok. Que mucha gente me dice que de repente, ¿no? Que el Redfarm o... Hay muchos que no pueden decirlo bien. Yo soy uno de ellos, ¿eh? Me equivoco. Sí, sí, sí. No, pues ya está, mi gente. Pues ya escucharon aquí al amigo Elías, este... Que nos... Pues ya nos dijo de dónde es originario. Y, pues, este... Mi chavo, ¿y tú cómo comenzaste en esto de hobby del gallito azteca? Pues yo desde niño. Desde niño también. Mi abuelo tenía vacas y gallinas allá en el pueblo. Y yo le echo más que nada la culpa a mi abuelita por parte de mi mamá porque ella se dedicaba a criar canarios. Ah, ok, ok. Tenía muchos canarios y, pues, ahí veíamos cómo los chiqueaba. Eran los chiqueados. Les daba... No sé si te acuerdas de las mantecadas. Unas bimbo. Sí, sí, sí. Les daba mantecadas con leche cuando tenían los pajaritos bien chiquitos. Sí, sí. O manzana, zanahoria. Y, pues, desde niño siempre me han gustado los animales. Ajá. Entonces, pues, desde ya lo traigo. Ya, ok. ¿Y qué colores trabajas tú aquí? ¿O cuál es el color favorito de caso? Híjole. Pues, ahorita lo que me quiero enfocar nomás en tres colores. Bueno, cuatro. Ando todavía de dos en uno. Que viene siendo el krill, el retinto y el splash. Y por ahí le andamos terqueando al trigo. Ok. ¿Cómo va? ¿Y cómo va la polla de este año, Micho? Pues, empezamos un poco despacio. Pero ahí la llevamos. Apenas llevamos diez pollitos. Pero, pues, no quitamos el dedo del renglón. Sí, yo creo que todos, este, vamos ahí despacio, ¿verdad? Todos, este, apenas también están, este, sacando. Por ahí estuvimos en la expo de Houston. Y por ahí, pues, platicando con la racita. Ya ves que cómo se pone el ambiente en las expos. Que ahí, pues, ves a gente de todas partes. Y platicando ahí, pues, nos pregunta. Ay, ¿cómo van la pollada? Y no, pues, ahorita está tranquilo por esta razón o por la otra. Yo le echo la culpa al clima. Al frío. A que ha estado muy frío y a veces caliente y frío. Pues, los animalitos no saben ni qué onda, ¿no? Yo pienso que, yo en lo personal, y es un tip que... Aquí vamos a dar muchos tips. Yo soy bueno para dar tips. Ok, ok. Y por base de experiencias. Yo trato, trato de empezar a sacar pollos de febrero. Solo son tres meses. Febrero, marzo y abril. ¿Por qué? Porque siento que son los meses que naturalmente las gallinas empiezan a poner más huevos y se preparan para esas fechas, ¿no? Que viene siendo la primavera. Hay mucha gente que puede y a veces empieza a sacar desde diciembre o noviembre. Ya está sacando pollos. Pero yo trato de lo más natural que se pueda. Esperarte. Sí, esperarte. De todos modos, ellas son las que mandan. Las gallinitas, cuando ellas quieren, van a poner huevo. Y cuando van a dejar, si no quieren, no ponen y ya se fregó uno. Así es. Así que, ¿y qué usas o qué métodos usas tú para...? Tengo una incubadora. Una incubadora ahí que la compramos en Tractor Supply. No es comercial, pero sí. Vamos a cobrarle, ¿verdad? Si quieren patrocinar aquí a Leo, pues hay que se mochen. Y también tengo gallinas grandes, tengo gallinas ponedoras. También. Entonces ya de repente cuando por ahí se echa una, pues aprovechamos y le echamos de sí. Le deben traer unos huevitos ahí para que es todo, es todo. Ahí está mi gente, pues es un buen tip. Ahí el amigo Elías está dando para que si tienen también gallinas grandes y se echó, pues ahora le deben traer unos 10 huevitos. No, hasta más, le caben de más. Le caben, sí. Ya es la gallinita, la azteca, ¿no? Pues unos 3, 4 huevitos y ya. Ya es todo lo que sacan. Y sí, no, pues está bien mi chavo. Déjame te pregunto, ¿alguna mala experiencia que hayas tenido tú en esto del gallito azteca? Porque pues también hay malas y buenas, ¿verdad? Pero vamos a comenzar con la mala. Y vamos a empezar con las cosas tristes. Pues yo pienso que la más mala que me ha pasado, me acaba de pasar en estos fríos. Haz de cuenta que yo ahí en mi casa, que también es su casa, no lleguen todos de a montón, de uno por uno. Haz de cuenta que yo tengo un lugar, un garage, donde los guardo en tiempo de frío, por lo mismo que se pone un poquito extremo aquí el frío. Hice todo lo mismo que otros años, los tapé igual y todo bien. Y este pasado frío que hubo, sí tuve muchísimas bajas. ¿Muchas bajas? Yo pienso que casi la mitad. ¡Ah, su mecha! Se vino recio, no sé por qué. Como te digo, en otras fechas, bueno, en años pasados hacía lo mismo, les ponía sus lamparitas y todo igual. Y nunca me había pasado, apenas este año pasado. Fue tanto así de que, pues sí se desanima uno. Yo ya, cuando empecé que se me moría uno, dos, tres, y dije, ¿sabes qué? Ya mejor voy a vender todo, porque sí se desanima uno. Pero ahí mi esposa me dijo, no, hombre, pues échale ganas, no te desanimes. Todo lo que tomamos medidas un poquito drásticas, los metimos a la casa mejor. Sí. Sí, porque era bastante lo que estaba pasando. No sé por qué. O sea, no sé por qué fueron. No sé si hubo un poquillo. Porque no fue tan extremo como, no sé si te acuerdas, como hace como tres años que quedó yo una helada, pero helada. Sí, yo subí una foto en Instagram donde un huevo se congeló y lo peleé y estaba congelado el huevo. Y aún así aguantaron. Pero esta vez que nomás hubo dos días de frío, no sé por qué sí se fue mucho. Sí, no, pues ya. Está caramba, yo creo que no fuiste el único. No fuiste tú el único. Yo creo que de una u otra manera hubo bajas por todos lados, ¿verdad? Y sí, está cañón. Y pues ahora cuéntanos una buena. Pues una buena yo pienso que es conocer a varia gente y a ver que no soy el único loco que le gustan estos animalitos. Porque empieza uno, no empiezas a comprar un parecito y dices, no, pues ¿a quién le voy a...? ¿Con quién voy a platicar? Pues a veces las señoras o en la casa dicen, no, hombre, tú y nomás si tus gallos o tus pollos. Y ya cuando vas, por ejemplo, te empiezas a meter en los chats o en los grupos de Facebook, ya de repente en la expo ya cuando ves a mucha gente y dices, ah, no soy el único. Así es, ¿no? Habemos mucha gente ya metidos en este hobby del gallito azteca y pues cada vez sigue creciendo, sigue llegando más gente y pues eso es lo bonito de todo esto, ¿verdad? De que pues siga creciendo. Y aparte no nomás aquí en México y Estados Unidos ya hay gente de, por ejemplo, estamos platicando de Sudamérica. Sí, sí, sí. Que está ya muy metida en esto. Y de todo, ¿no? Yo pienso que la pluma... Hay mucha gente que le gusta la pluma. De todo, desde codornices, pavorreales, gallitos. Sí, sí, sí. No, pues ahí está, mi chavo. Y qué tal más te iba a preguntar. ¿Y cuánto tiempo tú llevas en esto del ambiente del gallito azteca, mi chavo? ¿Cuánto...? En los aztecas apenas llevo dos años bien metido. Antes de los aztecas yo empecé criando gallitos OGB porque era lo que estaba más disponible. Empecé criando OGBs y ya poco a poquito me fui metiendo en los aztecas. Pero aunque yo tenía OGBs que son un poquito más grandes y de diferentes fenotipos, yo los buscaba más chiquitos. ¿Por qué? Porque yo me vine con la idea de México, de los gallitos chiquitos. Antes, cuando yo estaba en México, creo que les decían cubanitos o habaneros y estaban de tiro bien chiquitos. Entonces yo me vine con esa idea y aquí yo los buscaba los OGBs que estuvieran más chicos. Y de hecho ya llevaba una línea de BB Reds que le llaman aquí, que son los colorados, ya muy chiquitos. Sí, sí, sí. Y así fue como empecé. Igual que todos, empecé con chile, mol y pozole. Tenía de un color, de otro, de otro. Me llené de animales y... Hasta que dije, no, ya hay que enfocarnos bien en uno o dos porque teníamos un revoltijo ahí de uno y otro y otro. Sí, no, pues qué chingón, mi chavo. Y que te iba a preguntar, ¿algún consejo que tú quieres darle a toda esta gente que apenas comienza en este hobby del gallito azteca, mi chavo? ¿Qué consejo tú le podrías dar a toda esta gente que apenas comienza o que quiere ser parte de este bonito hobby del gallito azteca? Primero, más que nada, que se acerquen con personas que tienen animalitos aztecas para que puedan agarrar buenos ejemplares. Eso que nada. Segundo, no traten de agarrar de todos los colores. Porque yo pienso que a todos nos pasa. Sí, 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 a todos nos ha pasado. Yo, tío, cuando empecé tenía pintos, negros, blancos, colorados, trigos, giros. Y demás, tenía como de 10 colores. Y al último se hace uno todo bolas. Ya no saben ni qué anda sacando uno. Ni qué anda sacando uno. Entonces, busquen. Busquen qué color les gusta, les llama más la atención. Y empiecen con un parecito. Y de ahí para adelante. La gente que está aquí en Estados Unidos, yo pienso que un consejo muy importante que a veces no tomamos en consideración. Primero, fíjense si les permiten tener ese tipo de animales en sus casas. Porque aquí sabemos que aquí son un poquito más estrictos. Y a veces en muchos vecindarios no les gusta que tenga uno... No es permitido tener gallos. A lo mejor unas gallinas sí, pero gallos no. Entonces, primero, infórmense bien. Y poco a poco, no se llenan ni gallos luego la... Sí, no, pues ya escucharon mi gente por ahí. Pues ese es... Yo creo que mucha gente da ese consejo. ¿Por qué? Porque yo creo que todos nos equivocamos al principio del querer tener de todos los colores y quieres sacar. Y al último... Pues no, no. No te dan los resultados que tú quieres, ¿verdad? Pero es porque tienes de muchos colores y andas haciendo ahí tus cruzas. Parecemos niños que acabamos de probar dulces. Agarramos uno y queremos otro. Y luego vamos a una expo. Bueno, mira, que ese no tengo. Déjalo, compro. Y así, así empiezan. Así es. Y mi chavo, otra pregunta. ¿Tú cómo ves el ambiente aquí en Estados Unidos del gallito azteca? En las expos que te ha tocado ir y que has convivido. ¿Cómo ves? ¿Vamos bien? ¿O qué? ¿Algún consejo que le pudiéramos dar ahí al presidente? Que tú dijeras, ah, pues, ojalá y que los muchachos hicieran esto. O por ahí, si la delegación de Dallas aquí está viéndole en vivo, pues, que ahí en nuestro amigo Domingo, que le mandamos un saludo y un abrazo. Ah, sí, un saludo a Domingo. Y a Juan Oé. En la mañana fui ahí con Domingo a recoger unos anillos que, ah, qué vergüenza. Ya fui de los últimos que los recogió. Sí. No, pues, es un ambiente muy bonito. Un ambiente muy bonito, muy familiar. A lo que te decía antes, a mucha... Encuentras amigos en algo que tienes en común, ¿no? Y que viene siendo el gallito. Entonces, yo les... Yo pienso que van por un buen camino y yo pienso que se van dando solo las cosas. Pues, ya vimos, ya tenemos delegación en... Ah, tenemos. Ya hay una delegación en California y los chavos andan muy prendidos y... Sí, que les mandamos también un saludo y un fuerte abrazo a la distancia a los muchachos por allá en California. Por ahí, si quieren ser parte de esta asociación de Somos Familia, por ahí, pues, está nuestro amigo Juan Guerra, ¿verdad? Que les puede dar información para que así, pues, pregunten, arrímense sin compromiso y vénganse a ser parte de este bonito hobby ya que seguimos creciendo y como pudieron ver ustedes ya, muchachos en California, pues, qué bonita les quedó su expo a ellos, ¿no? Sí, yo no tuve la oportunidad de ir, pues, está un poquito lejos y aparte aquí en Estados Unidos creo que a muchos se nos dificulta por el trabajo, ¿no? Pero creo que fue un gran ejemplo de ver de que si estamos unidos se pueden hacer grandes cosas. La verdad que me sorprendieron los muchachos, ¿eh? Me sorprendieron bastante porque, digo, pues, uno no puede ver, ¿verdad? A detalle, pues, todo lo que conlleva hacer una expo. Por ejemplo, hay a ellos, ¿verdad? Porque, pues, estaban al principio así como que sí, como que no y siempre todos nosotros, ve, chavos, échenle ganas, si se puede. Poco a poco, así comenzamos todos desde un principio y, pues, este, yo creo que lo lograron los muchachos porque les quedó muy bonita su expo. Yo lo veo como, a lo mejor, una comparación un poquito chusca, ¿no? Es como querer hacer unos 15 años. O uno ocupa todo. No creo que se ocupa este, este otro. Pero, pues, si todos están unidos, pues, ya hacen los 15 años, pues, toda la familia pone, aporta algo poquito y se puede hacer una fiesta grande. Una fiesta grande, así es. Y, pues, también hay que, este, felicitar. O sea, quiero aprovechar aquí el podcast o las cámaras ahorita para felicitar también a los muchachos de Houston. También les quedó su expo muy bonita. Mucha gente. Yo creo que, muchachos, ya para la próxima expo, van a tener que buscar un salón o un lugar más amplio porque, pues, ya no ocupimos. Y yo creo que se la rifaron los muchachos. La prevención estaba muy bonita también. Pues, la verdad, les quedó muy bien también su expo. Así que, pues, cada vez, yo creo que, este, las delegaciones le están echando muchas ganas para que sus expos cada vez, pues, luzcan más, ¿verdad? Pero sí, yo creo que, pues, hay que seguir apoyando ahí a los muchachos de cada delegación. Bueno, júntense. Esto es lo que yo quisiera ver más frecuente en las redes sociales que, por ejemplo, oh, que se juntó Oklojuma. Ah, están haciendo una carnita asada. Ah, pero, pues, ya ha sacado ahí alguien el celular y empezó a grabar en vivo y ya vimos ahí el convivio, ¿verdad? Porque, pues, esto es lo que conlleva, o sea, este hobby del gallito azteca, esa amistad y el convivio. Y, pues, ver todo ese, como, esa unión de delegación, pues, como que motiva a las demás. Y, pues, vamos a hacer también nosotros una. Sí, también una. Hay que juntarnos, sí. Hay que juntarnos, porque, pues, ahí es el mejor momento para poder acercarte a alguien que ya tiene más tiempo y que tiene, pues, más experiencia y, pues, a lo mejor que tiene hasta bastantes colores y en esos momentos tú le dices a esta persona, hey, pues, yo necesito una gallinita de este color. ¿Cómo ves? ¿O qué? ¿Jalamos? ¿O nos ponemos a trabajar? ¿O véndemela? ¿O a ver qué? ¿Verdad? Digo, pues, así, este, así anda uno aquí. O sea, que si alguien necesita, pues, llévatela. No, sí, es cierto. Yo necesito una y, pues, con la misma moneda le pagas y así. Entonces, este, pues, yo invito a mi gente, a toda la gente, a todas las delegaciones que por ahí, este, hagan sus videítos y nos los suban a las redes sociales para verlos que están activados y bien metidos de lleno con el gallito azteca. Y, pues, mi chavo, este, ¿cómo ves? Y agarramos el celular y por ahí comenzamos a saludar a la racita del chavo. A ver, a ver, vamos a ver quién está por ahí conectado. Vamos a ver, a ver quién, quién está aquí, mi chavo. Conectado, vamos a saludar a la racita y, mi gente, permítanme, aprovechando, pues, si por aquí quieren que le hagamos una pregunta al amigo Elías Rodríguez, mándenla aquí en el char para así poder, este, preguntarle, ¿verdad? Otra vez, solo preguntas de gallitos, no me vayan a comprometer. Así que, pues, pues, vamos a comenzar, este, no, hombre, pues, está, está muy, saludos, dice Oscar García, saludos y ánimo, si se puede, puro para adelante, si se puede, puro para adelante, Oscar García, creadero, la chiva loca, Carlos Campuzano, saludos, mi chavo, siempre bien activo, apoyando aquí el canal, se te agradece, machín, mi chavo. Oh, mira, aquí tiene Carlos Campuzano, una pregunta para ti, y dice que, ¿qué lo animó a empezar en los aztecas? Mira, Carlos, lo que me animó, más que nada, fue, como lo que les dije hace rato, ¿no? De que yo, yo me quedé con esa idea del gallito chiquito, y de hecho, en México, los primeros gallos que me compré allá, o los compré en la feria de Aguascalientes, antes los vendían, y yo me quedé con esa idea de que, pues, yo tenía ya, y los vendí para venirme para acá, entonces yo andaba con la, así que con la, con la espinita, ¿no? De que, vamos, aquí tiene que haber y tiene que haber, y pues eso me, me motivó, ya que compré mi casa, que, que pues ya es propia, pues ya, ahora sí, ahora sí, a darle duro, vamos a comprarlos. Ahora sí, y dice Néstor González, saludos a Redburn, dice, ¿qué, ¿qué es su color favorito? Mi color favorito, viene siendo el giro, pero ahorita hay unos, hay proyectillos con, con este, el, el mi amigo Julián, Julián Soria, de JMX, saludos al, al amigo Julián, entonces, me retiré de ese color, pero entre el giro y el retinto son mis dos favoritos, así los, los top, ya abajo de él, ya viene siendo el krill, y el splash, que fue un gusto que adquirí ya con el tiempo, ya de, de verlos, ahí está, amigo Guainis, pues ya te contestó, el amigo Elías, y por el creadero, agredano, dice, saludos desde la, de la delegación, a Guadalajara, Asociación de Gallitos Aztecas, saludos, mi chavo, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, y saludos a la distancia, y gracias por, apoyar aquí al canal, así que si nos puedes ayudar a compartir, pues te lo vamos a agradecer, machín, quien más, dice, creadero, Gallos del Plebe, saludos, Leo, y saludos, mi chavo, gracias también a ti, porque siempre estás apoyando aquí al canal, se, se agradece de corazón, y pues, ahí vamos para adelante, quien más, saludos a todos de mi pueblo, ya veo que veo, que hay varios conectados, saludos a todos ahí, de Ojoelos, Jalisco, ahí está mi gente, pues les mandamos un saludito, y pues yo también, dejo provecho, ¿no? Sí, bien la vez, pues ahí está, luego, ahí, yo también quiero mandar, estamos bien lejos, saludos a toda mi gente, San Felipe, Torres Mochas, les mando un, un fuerte abrazo, y saludos a la distancia, sé que, fíjate que ahí en mi pueblo, hay muy pocos, como que la gente está metida a más, pero en el otro, este, en el gallo grande, en el gallo grande, este, y hay muy poquitos, que apenas comienzan, ahí con el gallito azteca, pero, para los pocos que están ahí en San Felipe, les mando un fuerte abrazo, y saludos a la distancia, y espero que, este, por ahí, siga creciendo la pasión del gallito azteca, ahí en San Felipe, me gustaría hacer, por ahí, un, una exhibición para la feria, me gustaría, estaría muy bien, para que conozca la gente más, el gallito azteca, porque, no hombre, hay, hay en Ojoelos, hay, hay varios que tienen, pero los llaman maliquines, ajá, pero sí, la mayoría, se enfoca en los gallos grandes, yo también, cuando estaba allá, pues, me entró el gusto por el gallo grande, pero más que, para el propósito, de lo que lo cría uno, a mí me gustaba más criarlos, me gustaba verlos desde, desde seleccionar el gallo y la gallina, y ver los pollitos, y que vayan creciendo, yo pienso que, eso también es la, la satisfacción que me da ahorita, por eso me, me gusta criar más que, claro, a todos nos gusta, exponer animalitos, y aquí no le gusta ganar un premio, no, yo pienso que, si llevas un animalito a exponer, es porque, hay esa ambición de ganar, no, de ganar un premio, pero, a mí me da más satisfacción, verlos crecer, y que otra gente, me reconozca el trabajo, no, porque, ya ha habido, en la expo pasada aquí de, en diciembre, que tuvimos aquí en Dallas, yo expuse, un gallo retinto, que me ganó tercer lugar, sí, me puse todo nervioso, porque gané tercer lugar, nunca había ganado un premio, pero, me dio más satisfacción, que cuando estaba ahí en la, en la mesa, mucha gente, ah, de quién es ese gallito, y guay, uno que otro que, que se arrimo, y me dijo, pero te ofrezco tanto, le digo, no, es el, es el primero que tengo, es el primer ganador, ya se lo quieren llevar, ya se lo quieren llevar, luego, luego, sí, así es, mira, dice aquí, Cristina López, dice, saludos primo, ah, saludos, saludos Cristina, ahí está, Chema Mugui, saludos desde, por Arthur, le mandamos un saludo al amigo Chema, ahí estamos, gracias, ahí lo, este, lo vi en la expo de, de Houston, al chavalón, le mandamos un saludo, ¿quién más? querido, y vean, Carlos Camposano, manden sus preguntas, dice, Beno Herrera, dice, saludos a mi Elías Rodríguez, saludos Beno, y luego, Estefanía López, dice, eso primo, aquí está la familia, apoyando al, a acompañar al primo, al primo, en sus locuras, dice, saludos feo, Andrew Rodríguez, ¿qué pasó mi chavo? a ver, ¿quién me dijo que feo? Andrew Rodríguez, ah, saludos a mi prima, que le decimos la pollo, es de cariño, es de cariño, sí, sí, Antonio Rodríguez, saludos desde Ojuelos, Jalisco, ahí está, ya, saludos a mi tío, a Antonio, que también es, está metido en esto de los aztecas, él está en Ennis, ya anímese, y métase a la asociación, dice Ramón Esparza, saludos mi chavo, ¿cómo estás? me da un gusto verte aquí, mi chavo, ayúdanos a compartir, mi chavo, porfas, este, dice, no andará la chiva loca, tengo unos gallos que quiero vender, si me los compra, aquí estaba la chiva loca ahorita, no sé si está este, o ya se fue, dice, Julián, dice, yo, los pollos de Lías, yo, o los pollos de Lías, Víctor Hugo, dice, se ve interesante eso de los gallitos, a ver si puedes, nos echamos la platicada, Elías, ah, ya sabes, primo, ya sabes, cuando quieras, ahí está, cuando esto le pasamos a tú, nos pares, ahí para que se entretengan los chavalones, dice, Juan López, dice, saludos al primo Elías, desde Ojuelos, Jalisco, saludos, muchos primos, eh, Leo, no, eso está bien, porque mira, pues aquí tenemos aquí gente que, que pues está apoyando el podcast, verdad, así que ayúdense a compartir mi gente, y manden sus preguntas, para que aquí el amigo, este, Elías, pues este, se las conteste, y quién más, dice, no le, Carlos Campuzano, dice, no le compro a cualquier, disculpe, puro, puro selección, y Ramón, que puedes mi chavo, a ver, ahorita, ahorita se va a agarrar Ramón, ahorita se van a agarrar ahí, es que este es, este es lo, lo chido de, de los en vivos, porque este, pues se prende la gente, y empieza ahí a echarse carrilla, yo digo que Ramón, ya tiene que sacar la visa, ya se está haciendo mucho de rogar, no, ya la tiene, no lo conozco en persona, pero, saludos Ramón, si, no, creo que ya la tiene el canijo, ya pronto va a estar aquí, que la estrene, que la estrene, Ramón, tienes que primero venir a Dallas, si, en el buen sentido de la palabra, dice, Domingo Barbosa, puro, pura selección, dice, saludos Elías, como, como andas Leo, pues mi chavo, aquí mira bien, gracias a este, también a ti, porque siempre aquí, apoyando al canal, ayúdanos a compartir, y este, y pues si, este, como se dice, eh, aquí, cotorreando un ratito, con el amigo Elías, saludos a Domingo, que en, en la mañana fuimos a visitarlo, y, traigo un proyectillo, y muy bueno, que, me gustó lo que trae, y le voy a robar la idea, de ahí, de lo que estamos platicando, a la patada, ahí está, y dice, Mireia Ortiz, de saludos al creadero el flaco, saludos Mireia, aquí de, del canal de Gaitos Aztecas TV, USA, a ver, a ver ahí, Julián tiene una pregunta, dice, when do you start breeding, que cuando empiezo a, a sacar, yo, yo trato de ponerlos, en diciembre juntos, a las gallinas, y a, con, con el cementerio, con los gallos, y ya de ahí, pues, hasta abril, ya de abril, 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 abril ya, ya para, acabándose abril, le paro, por lo mismo, de que se pone aquí, muy caliente, y, los dejo descansar, si tienen un buen tiempo, de descanso, y, de hecho, yo, lo que también hago, Leo, cuando es tiempo de, cuando es tiempo de, de ponerlos juntos, yo trato de rotar, por ejemplo, pongo una gallina, en una jaula, otra en otra, y el, y el gallito, lo voy rotando, lo pongo, por ejemplo, unos dos días, con una gallina, otros días, con otra gallina, y el domingo, es, es para andar soltero, lo dejo solo, que reponga pilas, es todo, Diego, no está, otro tip, para que, lo apunten, sí, y dice, dice, Ramón Esparza, dice, Carlos Camposano, pero no fueran del Navarro, saludos, y, Ramón Esparza, y, jajaja, qué pasó, Héctor González, saludos desde Florida, muchachos, saludos, ahí estamos, espero verte ahí, este, con el amigo Hugo Ramírez, este, creo que por ahí, vamos a andar también, y, pues, para que te rimes, para grabar también, ahí, queremos hacer un podcast, con el amigo Hugo, y, pues, ya al día siguiente, ahí grabar, este, el evento, eh, quede bien en claro, que, este, el evento que se va a llevar a cabo, el Macallan, pues, no es una expo, es una exhibición, donde va a haber, pues, este, espacio para diferentes razas, en una de ellas, pues, es el Azteca, ¿verdad? Ya que, pues, ahí el amigo Hugo, está intentando, este, darle un empujoncito, a, a esta área de Macallan, y, a los alrededores, para que así, pues, más gente, eh, pueda ser parte, eh, de allí, de, a lo mejor en un futuro, se hace una delegación, y que todos ellos sean parte de una delegación también, ¿verdad? Y, por ahí tener, pues, a lo mejor una expo, ahí en Macallan, o a lo mejor, no sé, a lo mejor en San Antonio, ahí cercas, y ahí cercas, estaría mejor en San Antonio. Yo digo que sí, hay que darle una invitación a la gente de San Antonio y Austin, que hace falta para que se ponga más bueno el ambiente aquí en Texas, ¿no? Va, imagínate, una expo ahí en San Antonio. Hasta Houston, ¿no? Todo, Austin, San Antonio, Houston. Estaría chido. Y si se puede hasta El Paso de una vez. Es que, mejor para el norte, nada, para el sur. Sí, dice, Alonso Loza, dice, saludos, el Junior Ricardo Moreno, dice, saludos, Raza, Emanuel, y saludos desde Indiana, Criadero, ¿el qué? ¿Qijadas? Tres quijadas. Tres quijadas, ¿era así? Ok. Saludos, mi chavo, hasta Indiana. Y qué chingón ver gente desde tan lejos que está aquí viendo el podcast, mi chavo. Mira, Leo, aquí ya nos mandaron una pregunta de controversial, a ver si no nos metemos en problemas con la gente, dice Antonio de Leodillo. Hay una controversia en los precios de los aztecas. ¿Qué piensan de eso? Dejamos que Leo conteste primero. Bueno, mi gente, pues yo creo que, este, sí, y por ahí mucha gente también estuve viendo yo, a mí me mandaron este, también esa pregunta, pero yo creo que, pues un buen ejemplar, bueno, tú, tú sabes lo que cuesta crear un animalito, y desde un principio hasta que llegue a ser un, pues un gallazo, ¿sí me entiendes? Sí, para exponer, o para exponer, cuánto tiempo no demora, o sea, la cuida, o sea, tu tiempo tuyo, ¿sí me entiendes? La cuida, lo que le tienes que dar de comer a ese animalito, para que llegue a ese nivel, entonces no es nada fácil, mi chavo, imagínate tus, tu salario, cuánto tiempo tú le das allí a limpiar tus jaulas, porque eso es lo que implica tener un buen ejemplar, primero que nada, pues sus, un buen, ¿cómo se le dice? Pues un buen espacio que tenga, más que nada que esté limpio, y una buena alimentación, entonces, a muchas de las veces, a lo mejor ese animalito se te queda medio camino, y no alcanzó a llegar a ese nivel, entonces, pues cuesta mucho tener este, o crear esos animalitos, y por eso es de que la gente los da en ese precio. Sí, y aparte yo pienso que mínimo, mínimo son ocho meses, que le invierte uno bien, para venderlos de pollos, yo trato de venderlos de ocho meses para arriba, si hay mucha gente que me los pide, más chicos, o cada rato me mandan mensajes, eh, véndeme animales, yo no, pues ahorita no hay en venta, y de hecho, hubo ahí una que otra persona, que me estaba mandando y mandando mensajes, eh, no tiene la venta, no tiene la venta, le digo, no, ahorita no, no, pues usted no quiere vender, le digo, pues cómo te vendo si no tengo, no, y es que a veces cuando están más pollitos, pues hay más peligro de que también. No, y aparte los, los climas también, Leo, yo pienso que la gente tiene que entender, ahorita voy a lo del precio, por ejemplo, en tiempo de verano, es muy difícil mandar animales, yo en lo personal no me gusta mandarlos, ¿por qué? porque llega aquí a, arriba de 100 grados, entonces imagínate un animalito en una caja, aunque lo lleves muy bien alimentado, muy bien, con todo lo necesario para que aguante, yo en lo personal no me gusta mandarlos, tampoco cuando hace mucho frío, ¿por qué? porque yo prefiero dar un, que yo prefiero que le llegue bien un animalito a una persona, entonces eso de los precios, hay gente, yo pienso que si se, se pasa un poquito en cuestión de que los quiere vender muy caros, ojo, es mi punto personal, o sea, no lo vayan a tomar a mal, dice, no, es que costó tanto la tría de México y todo, bueno, eso sí lo entiendo, pero si tienes animales que ya son nacidos aquí en Estados Unidos, si nos podemos a lo mejor acoplar un poquito a bajar el precio, sí, lo que yo pienso, lo que tú piensas, lo que yo pienso, sí, sí, dice, aquí Carlos Camposano dice, esos de México luego sí se pasan con los precios, la verdad, pues yo le voy a contestar a Carlos, tú tuviste la culpa, Carlos, porque primero, no deja nada, no, él primero empezó a pagarlos bien, si me entiendes, y ahorita ya se le hacen caros, porque ya le subieron los precios, pero la misma racita de aquí, Estados Unidos, tuvo la culpa, no, y aparte, porque pagaban, sí, pago un precio muy alto para un animal, verdad, yo en lo personal, yo les digo, cuando me, hay gente que me busca y me pregunta, yo les digo, ¿para qué lo quieres? ¿Quieres un animal de exposición? Lógico, te va a costar un poquito más, porque yo te estoy regalando, no regalando, pero vendiendo un animal, con lo que tú puedes competir, ya si lo, hay gente que se me arrime y me dice, sabes que yo ando buscando una mascota, o ando buscando un animalito para mi hijo, ah, bueno, yo pienso que también se puede uno, acoplar un poquito a los precios así, de la gente que te busca, y pues, es lógico, pues no todos los, los que nos dedicamos a criar animales, no todo sale para exponer, o para quedarse uno para, para seguir sacando de en el criadero, hay unos animalitos, patones, otros muy gorditos, pues esos sí se pueden, dar a, dar unos precios más accesibles, porque también nos hemos topado, y creo que todos lo hemos visto, en, en redes y todo, que venden animales que dicen, es pata corta, vale tanto, y se, casi te venden un guajolote, con las patitas bien cortitas, pues, también hay que ser razonables, dice, Chema Munguía, dice, muy, muy cierto, te piden hasta 800 dólares, mi chavo, pues yo vuelvo a insistir, que ustedes tuvieron la culpa, de que se los vendan tan caros, y entre ustedes, mientras que ustedes sigan pagando, pues ellos se los van a vender, seguir vendiendo caros, si, no, y aparte, cada, cada criador, si, te digo, cada quien le pone precio, a sus animales, no, o sea, si, si un criador quiere vender los 800, pues, está muy en su, en su bronca ya, y quien lo pague, pues también, es su decisión de alos, y así alguien le puede pagar, yo puedo vender un animal, en 50 dólares, y a lo, si alguien lo va a querer, lo va a pagar, si, si, hay gente que me ha, por ejemplo, yo he comprado ejemplares, aquí en, en Estados Unidos, baratos, en cuestión a, a lo que pagan, y me han ofrecido, más por ellos, pero yo no los vendo, no para sacarle una ganancia, sino porque yo pienso, que ese animalito, no se me hace justo yo, sacarle más de lo que, yo pagué, no, si, ahí está, y que más, dice, Julián, dice, yo tengo pollos de 10 pesos, y gratis, free, ahí está, pues comuníquense ahí, con Julián, manden un mensaje, chavo, pues, no sé, mi chavo, por ahí, eso es, lo que se dice, por estos lados, de que sí, es un tema muy controversial, muy controversial, pero como digo, cada quien le pone precio a sus animales, cada uno sabe lo que le invierte, y lo que cuestan, cada quien es libre de, de decidir, no, no porque, alguien te lo dé más barato, otro más caro, tienes que ir, nomás con esa persona, a comprarle, no, por eso, yo también, les diría, hay mucha gente, que se desespera, porque nos llegan mensajes, cada ratito, de que nos preguntan, por animales, y qué precio, y qué fotos, también, por ese lado, traten de entender, un poquito a la gente, si, si estás pidiendo un animal, de 800, 500, 600 dólares, pues es lógico, que te va a pedir, muchas fotos y videos, para ver que, que valga la pena, no, así es, yo por eso, yo digo, yo cuando yo vendo animales, yo trato de venderlos, aquí localmente, que venga la gente al credero, que los vea, y así, ya se van satisfechos, con lo que me compran, o a veces, bueno, me piden un color, y ven las fotos, y dice, pues aparte, me lo voy por él, y se acaban llevando otro, así es, porque les gustó más otro, así es, dice, aquí Fabián López, García, ya se conectó, saludos, mi chavo, y dice, Chema Munguía, dice, hay que apoyar a la gente, de San Antonio, para que se unan, y tener otras, cerca de Houston, así es mi chavo, este, ojalá y que por ahí, la racita de San Antonio, y pues, nos, bueno, este, y sus alrededores, pues se junten, por ahí todos, y hagan una delegación, y poder hacer ahí, una expo también, en San Antonio, creo que, sería, lo más correcto, ahí en San Antonio, para no tener que bajar, más para abajo, más para abajo, se comprometen, más para abajo, sí, creo que, mucha, mucha racita, le pensaría un poquito, para bajar más, para el sur, pero ya ahí, como que los límites, es San Antonio, y que dices tú, no, pues ahí sí, no, y aparte, San Antonio, hay mucha gente, que sí le gusta esto, de criar animales, entonces, yo pienso que es una buena locación, y se, se podría muy bonito, ir al, al River War, y al Álamo, estaría bien una expo, en el Álamo, que nos dieran chance, y, sí, hay que ir a la racita, pues ahí, desde San Antonio, que se pongan a trabajar, que se acerquen, acabo, aquí cuentan con el apoyo de todos, gracias a Dios, todas las, de esta parte, hablamos más de este lado, porque aquí estamos, sí, aquí, yo pienso que aquí, la gente, todos los que estamos metidos, en esto de la asociación, apoyamos mucho, entonces, sí, cuando alguien, quiere algo, se siente el apoyo, y es algo, algo muy bonito, así es, no, pues qué más mi chavo, si le seguimos, o qué onda, no, pues que diga la gente, yo pienso que se prendieron, con esa pregunta, ya, es que es lo que necesitaban, estaban bien apagados, y lo más, necesitan como que darles un piquetito, para que se despierte, para que sí, no, pues ahora sí que, nos ponen a nosotros así, nos ponen en una situación, muy comprometedora, pero no, pues es que como tú lo comentabas, cada quien le pone pesos, a sus animalitos, y pues aquel, el creador sabe, lo que le está invirtiendo, y, y pues su tiempo, y todo eso, una cosa sí les voy a decir a todos, y no, no es regaño, si venden un animal, sean honestos con la gente, no, yo pienso que, como les digo, hay gente que va con la ilusión, de adquirir sus primeros ejemplares, y si tú le vendes un chilaquil, porque a mí me pasó, yo compré una gallinita, una, que era una, era una gira, y yo ya tenía tiempo trabajando mis giros, entonces yo sabía que el gallo era 100%, me iba a dar giros, ¿verdad? Entonces me eché con la gallina, y al momento que me sacó pollos, me sacó negros, blancos, colorados, de todos los colores, y, pues me la vine regalando, y al último dije, no, pues esa era la buena, sacaba de todos los colores, entonces sean honestos, sean honestos, y, cada quien puede, sacar los colores, y los animales que quiere, si a uno le gustan, patita amarilla, pues nos va a sacar patas amarillas, cada quien busca, a como les va gustando uno, pero sean honestos con la gente, nomás deganle, sabes que este me salió de este color, y ya ellos sabrán si se lo compran o no, así es, y aquí mandó Carlos una pregunta, ¿todavía tenemos tiempo o no? Sí, tú dale, tú échale, dice, ¿cómo fue su experiencia en su primera expo, participando, y qué aprendió? Mi primera expo fue la primera del año pasado, aquí en Dallas, llevé un animalito, un gallito pinto que tenía, y, lo que, no ganamos, ahí nos faltaron varias cositas, de que, el cuidado en la pluma, y otros detalles, pero en vez de tomarlo mal, yo lo tomé como un aprendizaje, entonces, ya para la siguiente expo, que fue donde metí el gallito retinto, le eché más ganas a cuidarlo, y, pues, me fue bien, gané un tercer lugar, y, se siente bien, se siente bien, que se lo reconozca en el trabajo uno, y, aparte, pues, aprendes, en cuestión de que, te motiva, a echarle ganas, por ejemplo, es algo que me gusta de los jueces, que te, que te hagan anotaciones, en qué es, qué es lo que te faltó, así es, me pusieron mucho de que, ten más cuidado con el cuido de la pluma, a bañarlo, o que yo era de, me daba miedo bañarlos, sí, sí, porque, dije, de por sí, tan, tan chiquitos, son animales muy chicos, estos son delicados, yo los comparo como un chihuahua, bien bravos, pero tan chiquitos, ¿no? O sea, hay que tener un poquito más de cuidado, y, de hecho, les voy a contar una anécdota, con ese gallo retinto, yo lo tenía, pasadito de peso, entonces, me puse a investigar, cómo, cómo, poder bajar los gallos, bien, no, no más dejarlos, porque hay mucha gente que, ser sincero, a veces, no les dan de comer o algo, y eso está mal, entonces, por ahí me acordé de un tip que me dio, un señor, de los, en los gallos grandes, que les daban jitomate, picadito, para que se limpiaran del estómago en las noches, entonces, yo lo empecé a hacer, y, y como uno no le empecé, a dar su verdurita picada y todo, y de pesar, 415, me bajó a 380, pero el gallito estaba en su punto, y de hecho, me hicieron una anotación, con ese gallo, de que dijeron, es que el gallito viene en sus carnes, o sea, que estaba bien puesto. Pero, tú nada más se lo dabas en las noches? Sí, en la noche, cuando yo llegaba de trabajar, porque les echo de comer, trato de, de darles dos veces al día, pero a veces una vez, entonces, en la noche, antes de irme a dormir, le picaba un jitomate bien picadito, nomás poquito, lo que cabe en una cucharada, y se lo daba, y se, como botanita, se lo botaneaba, y al día siguiente lo pesaba, y ahí, pues, ya me iba fijando cuánto iba bajando, entonces, no era un, no bajó muy, muy extremo, que dio el golpe así, no, de poquito a poquito, lo fuiste bajando, sí, y también, lo, lo iba yo observando, entonces, los animales te van diciendo, qué es lo que necesitan, si ven que, que baja mucho de peso, pero se ve muy aguitado, tirado, pues, saben que, pues no, no, para qué, para qué exigirle más, sí, sí, entonces, yo empecé poco a poco, y lo iba viendo, y yo lo miraba, hasta que se ponía hasta más rojito, y andaba bien vivo, y cantando, y todo, dije, el animal está bien, hay que darle otro, a otro bajito, otro poquito, así es, ahí está mi gente, pues un tip ahí, para la toda racita, para la que le sirva, y, no, anímense, pues no, no hace nada, Leo, no, no pellizca, pues realmente, aquí estamos tú y yo solos, nada más solita, aquí, no, y aparte, pues, es una plática, la vas a tener, si te topas a alguien en la expo, así estamos platicando, de puro gallito, les da miedo la cámara, que te hacen la cámara, que te hizo la cámara, Leo, no, pues nada, además, me gustaron, me las voy a llevar, no, pero anímense, no, no tengan miedo, no pasa nada, se cotorrea un rato, y pues ya si, si dicen algo que no, pues ni modo, pues son errores, y así aprende uno, de todos modos, que falta decir algo, nomás, por ejemplo, ahorita de los precios, a lo mejor muchos van a decir, no, ¿sabes qué? ¿para qué dices eso? Bueno, pues es mi punto de vista. Así es, más, sin embargo, pues yo no te dije que contestaras eso, o te dije, no, no vamos a hablar de este tema, yo dije, ok, vamos a hablar de todo, lo que se pueda, lo que te pregunten, y tú vas a contestar lo que, ahora sí que, pues este, lo que tú quieras, ¿verdad? Sobre la pregunta que te hagan, pero aquí no hay censura de nada, no, aquí no, es a calzón quitado, y como es, y no somos profesionales nosotros en esto, más, sin embargo, nos gusta este relajo, y, pues aquí le estamos intentando hacerle, a mi cara, Eres bien mi totero. Así es, mi gente. Bueno, antes de irnos, Micho, primero que nada, este, tus redes sociales, o cómo te lo, te encuentran? Pues, yo nomás tengo Facebook y Instagram, en Facebook me encuentran como Elias Rodríguez, estoy más activo en Instagram, en Instagram tengo la página del Creadero, que se llama el Red Barn, ahí tenemos, es literalmente un granerito, es el logo del Creadero, y ahí estamos un poquito más activos, subimos fotos, videos del día al día, qué es lo que les hago a los gallitos, este año quería meterme un poquito más, y subir así, videos cortos de tips de lo que, más que tips de lo que yo hago, por ejemplo, como el que te comenté del jitomate, y si a alguien le puede servir, pues que lo use, así es, no se guarden nada, compartan todo, verdad, así que mi gente, pues yo creo que si no hay más que decir, nos pasamos a retirar, yo creo que ya lo prometido, se logró, ya nos pasamos de la horita, pues suscríbanse a mis redes sociales, apoyen el canal de Gallitos Aztecas TV USA, nuevamente, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, y cada domingo, vamos a estar subiendo un video, con diferentes temas, de la crianza del gallito azteca, así que pendientes, ahorita que llegue a la casa, voy a subir, yo creo que ya lo van a ver, hasta el día siguiente, pero empezando, desde hoy, se sube el primer video, y a partir de la siguiente semana, otro y así, vamos a estar subiendo diferentes temas, así que, los vuelvo a invitar mi gente, a que nos manden, este, un mensaje, si quieren que hablemos de un tema, mi gente del norte, que fue quien me pidió más, este tipo de videos, les mandamos un, saludo a la distancia, mándenme sus preguntas, y yo lo platico con Pepe, y hacemos un, un video, verdad, ahí de, de ese tema, que nos manden, así que, recuerden que ustedes, son los más importantes, de este canal, y, pues con la ayuda de ustedes, pues vamos a lograr lo prometido, así que, pues, nos retiramos mi gente, y, pues, algo que quieras agregar, antes de que nos vayamos, no, pues otra vez, para agradecerte Leo, de, de que nos, nos abrieras las puertas, y nos invitaras aquí, está chido el cotorreo, anímense, abrimense a todos, aquí las puertas, están abiertas para todos, y, pues ojalá, y que les voy a volver, a mandar la invitación, a ver quién más se anima, ya dijo Carlos, entonces, este, entonces, por ahí, pendientes, y, pues hay que, seguir dándole contenido a la gente, verdad, ya que la gente, se vaya acostumbrando, a este tipo de, de en vivos, o de shows, que estamos haciendo, o de contenido, para que, se acostumbren, porque, yo, voy a seguir insistiendo, con esto del podcast, ojalá, y que les guste, y que apoyen, y si no hay más que decir, yo me despido, los saludo a su compa Leo, de Gaits Aztecas TV USA, también como Leo Alaire, y recuerden, que cada vez somos más, y nos despedimos, hasta la próxima mi gente, les mando un fuerte abrazo, y saludos, a cada uno de ustedes, y gracias por su tiempo, así que, nos despedimos, ahí estamos mi gente, cuídense, saludos, y hasta la próxima.